Hola pues antes de todo les quería comentar señores que vamos a ver si podemos llegar a un increíble meta de 500 likes Yo si que si podemos Android así que pues nada apoyar el video Y bueno pues en este caso les traigo un mod bastante épico El mod de indicador de vida así como lo escuché señores La verdad que está súper genial Y bueno pues antes de todo les quería decir que en la descripción del video les dejaré el link de descarga Para eso lo quieren descargar Al igual que también les dejaré lo que viene siendo el post del creador Para si quieren pasarse y darle las gracias la verdad que le quedó bastante genial Y bueno pues como les digo este mod está súper épico Está súper genial Simplemente es un archivo JS lo cual está súper épico Simplemente pues como les digo en la descripción del video estará el link de descarga Se lo descargan señores ya que se lo descarguen pues se les va a descargar un archivo JS El cual pues vamos a instalar con el Brawl Launcher Si no lo tienen el Brawl Launcher está en la descripción También les quiero comentar que pues estoy en la build 12 principalmente Porque en mi dispositivo es mucho más estable la build 12 que en la build 13 que ya salió Al igual que también pues si hay personitas del futuro viendo este video Pues el mod va a seguir funcionando ya que pues fue actualizado para la 0.12 Así que pues nada señores simplemente lo que tenemos que hacer Es irnos a la llavecita de Brawl Launcher Nos vamos aquí a opciones de Brawl Launcher Requiere reinicio Y aquí lo que tenemos que hacer es activar el soporte para Mopscript Y pues aquí simplemente le damos y le damos aquí en importar señores Aquí simplemente pues seleccionamos el mod donde se haya descargado Ya les digo que pues en la descripción del video estará el link de descarga Ya que pues lo instalen pues simplemente pues se van a ir a un mundo Y pues van a disfrutar de este increíble mod señores Como les digo simplemente es un indicador de vida Indicador de daño y todo eso Como les digo simplemente como le pego Y como pueden ver acá en la parte pues se puede decir que Izquierda pues aparece lo que voy diciendo una barrita Con la personita que le estoy pegando En este caso es un villague, un aldeano Y pues me aparece la vida que le queda Como pueden ver ahí me aparece que tiene 17 corazones y le quedan 10 La verdad que está súper genial Y como les digo está súper épico La verdad que pues me ha encantado Aquí hay una convención de aldeanos lo cual está genial Y como les digo pues el mod está súper épico A mí me ha encantado la verdad que es un mod bastante útil Principalmente para la gente que les gusta hacer series y todo eso Y meterle mods pues que te tenga una utilidad Principalmente pues cuando estás luchando con un mod O cualquier cosita pues Y no sabes cuánta vida le queda Pues este es un mod bastante útil Y bueno pues eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben que el link de descarga en la descripción Como les digo vamos a ver si pueden llegar a 500 likes Yo sé que si podemos Android así que pues nada Apoyar el video Y bueno pues eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nadie me apoya muchísimo Yo me soy Android Se me cuidan Hasta la próxima ¡Nos vemos!